El Winsaché, suéltale, suéltale bonita Mis zapateles Para Yaren y Fernanda Parece que soy en mi tierra caliente El Winsaché, suéltale, suéltale, suéltale Ya perreita de mi vida Que ganas tenía de verte Como era la consentida, así se puede quedarse Como la tiene el Winsaché, con el nacido en el campo Como la tuve yo, no me he querido tanto Y el cielo bonito de mi tierra caliente Sus ojos y sus zapateados Y acumula calentado Sí, señor ¡Oh! No, 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 no Ya cumpliste los quinceaños Y no me das tu hermosura La fruta debe comerse cuando se encuentre madura Que en el juicio ha sido en el campo Culpa la tuve yo cuando te he querido Y no me das tu hermosura 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 A los cazadores vete y a los solteros nos pida que culpete en el juicio ha sido en el campo Culpa la tuve yo cuando te he querido tanto Y no me das tu hermosura Y no me das tu hermosura Y con esto nos vamos mi gente Y con esto nos vamos mi gente Y no me das tu hermosura 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 Soy como yo quiero ser Y no me das tu hermosura Y no me das tu hermosura Gracias le doy a mi Dios Por andar en las alturas Soy un cabrón de cabrones Y eso no les quede duda Bajados mis pantalones Y superen mi cintura No tienen que criticarme Ni preguntar si trabajo Y yo se ganar mi dinero Como también se gastarlo Mientras no les pidan nada Que dejen de estar chingando ¡Y no me das tu hermosura! Y que coger sobra Cambié mi burro por tronca Cambié la carne también Por el arroz y la sopa Y cambio de carro y vieja Como si cambiar de ropa A ver muchachos, vamos a entregarle con el permiso del señor ingeniero, por favor Vamos a bailar, vamos a disfrutar la tortuguita, suéldale bonito Bonito, bonito mi gente, y vemos las festejadas como si nada bailando y gozando A todas las chicas bonitas, a todas las señoritas hombre, a todas las tóxicas que hoy nos acompañan Para las chicas de verde, a las chicas de negro, de rojo, de azul, a todas las que brillan desde lejos compadre Bonito, bonito, vamos a bailar, seguid disfrutando por supuesto Gracias señor Alex Lores, directamente desde San Miguel le está paseando la huella del perrón de perrones El coyote hizo banda de Santa Rosa, nos hizo llegar a las agüitas amargas Y nos vamos bailando, nos vamos gozando poquito a poquito Lleva por otro hombre, él se llama El Baile de la Tortuguinis ¡Suéltale! ¡Bailamos chiquitito! Por si esta mi tortuga ya no puede caminar, la estima de una pata ya no puede pachaguear Por si esta mi tortuga ya no puede caminar, la estima de una pata ya no puede pachaguear Por eso es que baila así Vente a la cabecita, saca la cabecita Vente a la cabecita, saca la cabecita Vente a la cabecita, saca la cabecita Corrimos en sabor, Rolina Bailando y gozando mi gente Mi gente del aguacate Estado de México Y las festejadas Yareli y Hernández como si nada Y vamos a enseñarle como se mete y como se saca La cabecita de la tortuga Para que lo hagan junto con todos nosotros, muy viejo Que se haga bonito y suéle bonito, bonito, bonito Sale compadre de mí Suélele Suélele Vente a la cabecita, vente a la cabecita, vente a la cabecita, vente a la cabecita Vente a la cabecita, vente a la cabecita, vente a la cabecita Yo por mí Rico, rico Pache, pache, pache A chico pecho Síguene, siguen bailando Vamos a seguir disfrutando, vamos a seguir disfrutando poquito a poquito La música Y la festejada bailando Bonito, bonito Segue bonito, segue bonito, muchachos Pranderos Metales Suélele Por si está mi tortuga ya no puede caminar La estima de una pata ya no puede manchañar Por si está mi tortuga ya no puede caminar La estima de una pata ya no puede pachanquear Por si está mi tortuga ya no puede bailar Si Vente a la cabecita, saca la cabecita, vente a la cabecita, saca la cabecita Vente a la cabecita, saca la cabecita, vente a la cabecita, saca la cabecita Y sigue el ambiente Ahora va el turno de los que están bailando ahí abajo Vamos a meter y vamos a sacar la cabecita de la tortuga A ustedes ya saben, yo lo hicieron viejo Rico, 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 rico Y mi copa tiene Antonio Como si nada parezca Hasta el DF Recuerda un saludo Y vamos nuevamente metiendo y sacando la cabecita de la tortuga Suélele, suélele Metiéndola, sacándola, metiéndola, sacándola Metiéndola, sacándola, metiéndola, sacándola Yeah papi Sí, grabiente Y la quinceañera bailando y gozando bonito, bonito Y las princesas, las reinas Hoy están de fiesta, hoy cumpliendo un año más de vida Mi gente del aguacante Estado de México Que se la siga pasando bonito Vamos a seguir bailando, se sigue disfrutando poquito, poquito El baile, el baile de la tortuguita Suélele Por si está mi tortuga ya no puede caminar La estima de una pata ya no puede pachanguiar Por si está mi tortuga ya no puede caminar La estima de una pata ya no puede pachanguiar Por eso es que baila así Mete la cabecita, saca la cabecita 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 ¡Rey! ¿Qué haces con eso, rey? ¡Rico, rico, rico! ¡Y bailando bonito, bonito! ¡Rico, rico! ¡Y vamos nuevamente, vamos mi gente! Vamos a meter y vamos a sacar la cabecita de la tortuga Como ustedes ya lo saben Ya lo conocen, ya lo bailan ¡Véntela, véntela y sácala, maestro! ¡Suéltale, suéltale, suéltale! ¡Mete la cabecita, saca la cabecita! ¡Ven tíndola, sacándola! ¡Ven tíndola, sacándola! ¡Ven tíndola, sacándola! ¡Sácándola! Y nos fuimos Bailando, gozando Y nos vamos ¡Suéltale, suéltale, suéltale! ¡Suéltale, suéltale! ¡Sí! ¡Oré, camarito! ¡Ok, por supuesto! Nos hacen llegar un recadito La media vuelta, suéltale bonito Te vas porque yo quiero que te vayas La hora que yo quiera te detengo Yo sé que mi querido te hace falta Porque quieras o no, yo soy tu dueño Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcan mucha gente No quiero que me veste con tus labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor y que te comprende Y sientes que te quiero más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me llego el sol cuando muera la tarde Yo quiero que te vayas por el mundo Y quiero que conozcas mucha gente No quiero que me veste con tus labios Para que me compares hoy como siempre Si encuentras un amor y que te comprende Y sientes que te quiero más que nadie Entonces yo daré la media vuelta Y me llego el sol cuando muera la tarde Y me llego el sol cuando muera la tarde Te vas porque yo quiero que te vayas Y me llego el sol cuando muera la tarde ¡No! ¡No! ¡Colorado me llamo, soy señora de mi chowar! Salva, 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 salva Salva, 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 salva Salva, 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 salva Salva, 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 salva Salva, 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 salva Salva, 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 salva Que me busquen y cuentan por la ropa de apachican Y a mi tierra quichua, y a mi tierra capato Un poco durado ya se va, todo es un poco durado Y a mi tierra quichua, y a mi tierra capato Un poco durado ya se va, todo es un poco durado Que bonito lo bonito ver a todas las familias, todos los invitados Que están bailando, que están zapateándole duro y macizo Si saben a lo que vinieron hoy a disfrutar, a levantar esa polvadera Hombre, el cordial saludo para todos los invitados Sígaselo pasando bonito, chévere, contentos, alegres Quisieron, quisieron matar al peso el Dale Bonito Se volvió a trozar la lieta Para quedarse en la historia Se escucharon rafagazos, ya que el sábado de gloria En el cerro San Vicente, y lo tengo en mi memoria Los marinos reportaron, que había mucha gente armada El pescado y su gente, con armamento y granadas Les entró duro el gobierno, y lo recibió con balas Al oír la traquetera, por el gusto y su maleza Le disparaba chungorris, el pescado con la fresa El burrito y cero ocho, le mostraron su grandeza Dicen que en redes sociales, todo aquello publicaron Y en aquel enfrentamiento Al pescado lo lanzaron Pero todo ha sido falso Porque es el apersinado Y desde Tierra y Caliente Hasta el Estado de México Así suena y suena Que me rompe, me rompe Así suena Pensaron la cosa fácil Lo desayuno Lo desayuno el destino Quedaron muertos tirados A la orilla del camino De la gente del pescado Y del gobierno marido Y de la gente del pescado Otra vez pasó lo mismo Se desescapó el pescado Lo protege con respeto De hecho un torris con la fresa Un hogar y azotugado El burrito y cero ocho También te va a los hogaros El burrito y cero Y de la gente del pescado El burrito y cero Lo protege con respeto Lo rescataron con huevos Todos lo daban por muerto También se le dio lo fino El colima con el chuecho Todavía sigue la lucha, por todo tierra cañeste No vales mucho la rienda, para que no se reviente Listo para lo que sea, está en corta con su gente Sí, señor Y ahí le voy suegra Así es su padre, para todas las mamitas Para todas las suegras Que quieran mucho a los yernos Un bonito tema especialmente para todas las suegras Rico, rico, rico Vámonos bailando, vámonos gozando mi gente Recuerde que el mundo se va a acabar Hay que bailar, hay que disfrutar, por supuesto En esa bonita Sí, señor A todas las mamitas, acompañando a las desejadas, hombre A todas las señoritas Ay, corte al cerdo Suéltelo bonito, después del pollo ¡Dale! Sabrosito Como me gustan los pescuezos de los que venden en Tijuana Como quisiera tener uno para comerlo en la semana Como quisiera eso, como me gusta eso, como me encanta Con los pescuezos del pollo Sabrosito Siguitita Como quisiera eso, como me gusta eso, como me gusta eso, como me encanta Con los pescuezos del pollo Como quisiera eso, como me gusta eso, como me gusta eso, como me encanta Con los pescuezos del pollo Como quisiera eso, como me gusta eso, como me gusta eso, como me encanta Con los pescuezos del pollo Y bailando bonito, bonito, mi gente Ahora está mi gente en el aguacate Hoy bailando y disfrutando Hoy están las desejadas Ahí en el centro bailando y gozando Con todos sus invitados, todas sus grandes amigas que hoy están acompañando Hoy en esta bonita ocasión, mi gente, por supuesto Sígasela pasando, bonito Un orgullo, un placer Compartir la música directamente desde Tierra Caliente Hacia ellos bellos, el bello estado de México, por supuesto Lugares donde hemos presentado nuestro mes de música Seguimos avanzando, seguimos poquito a poquito Con la música, con los temas Suenale, suene bonito Como me gustan los pescuezos de los que venden en Tijuana Como quisiera eso, como me gusta eso, como me gusta eso, como me encanta Con los pescuezos del pollo Y dos, uno Y seguimos Poquito a poquito, hombre, estamos entregándole Y nos hacen llegar ya esos recadentos Vamos a enviarle el cordial saludo Darle lectura Para supuesto a la gente que se encuentra en la Unión Americana Lo que sí, compadrito Se llame, nos dice De las composiciones Se llame, nos dice Para morir Para morir a gusto Suena lo bonito Y tú me de bonito Mi gente del Estado de México Y él le vamos mirando a Sergio Nivejo Y tú me de bonito Soy hombre a carta cabal Y no me espanto de nada Al inicio de mi vida La pobreza me abrazaba Y sin dinero en la bolsa Tan rico de la chingada Desde joven me gustaron Los negocios de alto vuelo Los billetes que ahora gasto No me cayeron del cielo Las águilas vuelan alto Los puestos cerran del suelo Cuando le doy gusto al gusto No me preocupo de nada Y eso es cierto Y eso es cierto Señora de Flores Chúpenle, valiente Las guachas y mis amigos Me acompañan la parranda Puras botellas de whisky Chivas y el peribucana Cuando Dios me lleve a cuenta Quiero pedir una cosa Que me carguen mis amigos Para llevarme a la posa Y que me cante el coyote Y con su vez de Santa Rosa A mi familia y amigos Les pido de corazón Ocho días quiero que toque Esta banda en mi panteón No quiero que haya velorios Porque siempre fui un cabrón Ya con esta me despido No vayan a equivocarse Soy orco y de los del medio Que no le gusta alajarse Y no hay a lo bien parido Que en mi trabajo va a crearse Cuando Dios me lleve a cuenta Quiero pedir una cosa Que me carguen mis amigos Para llevarme a la posa Y que me cante el coyote Con su banda Santa Rosa Si, si De los temas chingones por supuesto Que han hecho historia Al perrón de perronas El coyote y su banda Santa Rosa Hoy, hoy se los estamos entregando Totalmente mismo Comparichero ¿Qué me nos dice? Mi compa el militar Comparichero a lo bonito Retenes de militares marinos Me detuvieron mi troca Rodeando la judicia El despele de sus ojos También lo ministro Son pollos que van creciendo Y quieren pelear con un gallo Yo ya tengo tiempo en esto Ya soy viejo y tengo calor A mí no me asusta nadie La muerte del mismo diablo Sus perros me arrastran Los pecadores siempre me pelan los ojos Para un listo siempre hay otro Luz y yo me pinto solo Negocios y más negocios Sigue creciendo mis socios Marinos son mis amigos Que me reciben la carga Mi compadre es militar La recibe y me la paga Le entrega el ministerial Le repartirá y se encarga Y seguimos siendo historia viejo Y así suena y suena El perrón El perrón El perrón El perrón Hola, compasito, es milita Súperes, valientes He visto y me retene el preso De lo que no se imagina Huevos me sobran pariente Yo les paso noche y día Las rellenas de polvo De huevitos de gallina Mientras siguen los retenes Voy a seguir traficando Seguro yo tengo el paso Nunca podrán detectar Queridos y federales Tienen sus gastos pagados Ya me voy, ya me despido Saludo a los perros grandes Sepan que yo tengo huevos Y no los cargo del baile Reparto por todos lados Y no hay quien pueda tomarme Sí, señor Los benitos temas, por supuesto Que han hecho historia En el extenso repertorio Del perrón de perrones El coyote y su banda Santa Rosa Y desde esta noche, guinita Y hasta la trompita salva, mija Si se me era chaparrita Cuanto tiempo Es porque tú eres el bien de mi vida Es porque tú eres el bien de mi vida Chaparrita tú serás mi consentida Y hasta la noche, guinita Y hasta la noche, guinita Y hasta la noche, guinita Corresponde a mi amor ¿Para qué quieres, amores, mi giro? ¿Para qué quieres, amores, que tenga el dueño? Chocorrito a todas las noches del sueño Ya, 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 ya Corresponde a mi amor Y le volvimos a dar, mi gente Ese es el perrón de perrón El coyote y su bala, Santa Rosa, mi viejo Sí, señor Ahí le va el saludo A la gente de los viernes A la gente del Estado de México ¡Oh! ¿Para qué quieres, amores, rígidos? Para qué quieres, amores, que tenga el dueño Chocorrito a todas las noches del sueño Te sueño bien, te sueño bien, te sueño bien Te sueño bien, te sueño bien, te sueño bien Te sueño bien, te sueño bien, te sueño bien Venía regiando la yegua, traía la carga de la tierra Venía sorteando los vinos en la sierra de Chihuahua Yo no sé para dónde iría, verdad yo no sé nada Yo tenía varios delitos y los tenían ensortados En esa chacada del robo, en un hospital en Durango Y también varios secuestros, asalto del tren banco Se oyeron varias descargas, no pude llevar la cuenta En la ribera del corzo, cantaba un M60 Hoy moriaba un R15, distintas metralletas La vida lo vivió en la sierra, se esperaba una creciente Ahí por lo juguete, ya defendió a su gente Quiso pasar a la yegua, y también mató al teniente El rojo no estaba manco, y en el río se echó un clavado Lo llevaban desplosado, un sargento y dos soldados Dijo que iba a beber agua, se les volvió pescado Los que llevaban la yegua, tenían valor y talento Se escondieron en el cabalgo, un poco en su cargamento Y los chancos en la sierra, estaban aguantar viento Quisiera aclarar el rollo, pero me está prohibido Porque muchos allá arriba, me se sienten ofendidos Primero en Cuba, en el huevo, luego estoy perdido Tema que usted ha visto, por supuesto, ha disfrutado en todas las plataformas digitales